Nos encontramos acá en el barrio Colombia, donde hemos fabricado una cabina de desinfección masiva para ayudar a contrarrestar el COVID-19. La cabina está diseñada con siete aspersores que son los que van a desinfectar la persona en el momento de su tránsito. Acá no se debe de dar vueltas ni giros. La cabina cuenta con un sensor de movimiento que la activa en el paso de la persona para la desinfección de ella como tal. Acá vemos, es de muy fácil armado, liviana, porque toda la estructura es muy liviana. Como pueden verla, por acá vemos el sensor de movimientos. ¿Qué es el que da el paso a las personas? Acá podemos ver ya el funcionamiento. Mira, como pasan las personas. Vamos a arriesgarnos a pasar nosotros también con el celular. Vemos, quedamos completamente desinfectados y salimos a la otra orilla. Acá podemos ver esto, como es el funcionamiento. Pasados diez segundos, automáticamente el sensor se dispara y deja su funcionamiento como tal. Acá lo vemos. Quiero reiterar que las medidas de estas cabinas de desinfección las hacemos al gusto de cada cliente. Gracias. Gracias. Gracias.